Fuego Papi Devuélveme la bolsita que me prestas es para que yo me talque mi naricita Devuélveme la bolsita que me prestas es para que yo me talque mi naricita En ella me voy de viaje hasta el fin del mundo Subo a mi avión y me sale gratis En ella me voy de viaje hasta el fin del mundo Subo a mi avión y me sale gratis Con una bolsita de polvo fino Ay que rico talgo a mi naricita Con una bolsita de polvo fino Ay que rico talgo a mi naricita Sabor Mami Esto es tuyo Música Devuélveme la bolsita que me prestas es para que yo me talque mi naricita Cuando siento dolor con bolsita y media Una bolsita de polvo fino Ay que rico talgo a mi naricita Una bolsita de polvo fino Ay que rico talgo a mi naricita Música 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 Y ahorita aquí ando por los cuatrocientos Música 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 Se agarra el mango, se agarra el mango, se coja el mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Está bien rico, ¿no? Sí Se agarra el mango, se agarra el mango, se coja el mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado ¡Catcha!